Saludos y bienvenido o bienvenida a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión vamos a hablar sobre los mangos y si una persona con diabetes puede o no puede comerlos. Y para responder de inmediato a esa duda voy a empezar diciendo que muy cierto es que los mangos son más altos en azúcares que muchas otras frutas, pero eso no significa que si tienes diabetes no debes comerlos. De hecho, las directrices generales sobre dietas para diabéticos definen una porción de fruta como una que contiene aproximadamente 15 gramos de hidratos de carbono. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, media taza de mango picado tiene más o menos 15 gramos de carbohidratos. Por otro lado, la Asociación Americana de la Diabetes se refiere a las frutas como una parte valiosa de una dieta sana para las personas diabéticas y nos dicen que no solo son las frutas una fuente de vitamina C, potasio, fibras y otras vitaminas, minerales y antioxidantes, pero que también pueden satisfacer los antojos de alimentos procesados azucarados. Los mangos son ricos en vitamina A, varias vitaminas del complejo B, vitamina C, vitamina E y vitamina K. También son altos en fibra y contienen calcio, potasio y cobre. Hablando sobre el mango y las frutas en general, la mayoría de los hidratos de carbono en cualquier fruta son azúcares simples que el cuerpo absorbe más fácilmente que los hidratos de carbono complejos, pero el contenido de fibra en las mismas retarda la velocidad a que estos azúcares entran en el torrente sanguíneo. No es un secreto para ningún diabético que los hidratos de carbono tienen un gran impacto en los niveles de azúcar en la sangre. Sin embargo, cuando de carbohidratos se trata, algo a tener bien en cuenta es que en realidad los niveles de glucosa en la sangre son más afectados no por la fuente desde donde provienen los carbohidratos, sino por la cantidad de carbohidratos que se consumen. Todos sabemos que una porción grande, ya sea de mango o cualquier otra fruta, elevará los niveles de azúcar en la sangre de una forma más sustancial que una porción pequeña. Para enfatizar en que en realidad lo importante no es de dónde provienen los carbohidratos, sino la cantidad que se consume, en comparación se obtendría la misma cantidad de hidratos de carbono en media taza de mango que la cantidad que se obtiene del consumo de muchas otras frutas. Por ejemplo, media taza de mango tiene 15 gramos de carbohidratos, mientras que una pera tiene 27 gramos y una manzana mediana tiene 25 gramos. Es posible que haya personas diabéticas que comen las peras y quizás les encanta el mango, pero no lo comen porque alguien les dijo que es malo para las personas que sufren de diabetes. Sin embargo, quizás no se dan cuenta de que una pera tiene casi la misma cantidad de carbohidratos que se encuentran en una taza de mango. Otro buen ejemplo es el caso de los arándanos. Es bien sabido los beneficios que los mismos ofrecen para los diabéticos. Si los comparamos con el mango, en cuanto a los carbohidratos se refiere, por supuesto, una taza de arándanos tiene 21 gramos de carbohidratos, lo que se traduce a tres cuartos de una taza de mango. Algo que debo mencionar es que la información de este tipo que publicamos en este canal es con fines informativos solamente y no pretendemos contradecir a ninguna persona. Si tu médico te ha prohibido comer mangos o cualquier otra fruta, entonces eso debes respetarlo. Nosotros publicamos cosas como esta porque sabemos que existen personas que quizás dejan de comer algo que verdaderamente les gusta porque escucharon en algún lugar que no deberían comerlo y quizás estén comiendo otras cosas de las cuales disfrutan menos, pero que causan los mismos efectos en sus niveles de azúcar en la sangre. Eso es todo por el momento, esperamos que esta información te sea de ayuda y te invitamos cordialmente a ver estos otros videos. Si te gusta lo que ofrecemos, te agradeceríamos muchísimo si te suscribes al canal, lo compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Muchísimas, muchísimas gracias por visitarnos y hasta pronto.